Tercera parte. Capítulo 19. The Ash le estaba tirado de espaldas en la acera de cemento, haciendo caso omiso de las llamas, contemplando fascinado la luz amarilla de un farol. Si fuera verano, pensó, habría mariposas nocturnas y mosquitos revoloteando alrededor de la bombilla. Se asombró luego por haberse le ocurrido pensar en semejante cosa. Su mirada se hizo más borrosa y comenzó a parpadear mientras sujetaba con ambas manos el agujero que tenía en el estómago. Le llamó la atención no sentir absolutamente nada salvo una apremiante picazón en los intestinos. Sabía que tenía además un gran agujero en la espalda, pero ese era también solamente un comezón. Tanto daño y tan poco dolor, pensó. Como si su cuerpo ya no le perteneciera. Se puso a escuchar las sirenas, unas pocas al principio y luego una verdadera caterva, aullando detrás de las llamas. A ratos las oía sonar a lo lejos y otras veces las oía en esa misma calle. En esa misma manzana, dijo en voz alta para escuchar su propia voz, y sonó tan distante que indudablemente su mente debía estar separada de su cuerpo. Movió una pierna, luego la otra, levantó la cabeza, arqueó la espalda. Muy bien, por lo visto la bala había atravesado su cuerpo sin dañar la columna vertebral. Pero la cuestión es que te estás muriendo, se dijo a sí mismo. Un agujero tan grande y tan poco dolor son un claro indicio de que te estás muriendo, y se sorprendió también al poder pensar en ello con tanta tranquilidad. Apartó su vista del farol desviándola hacia el palacio de justicia que tenía el techo en llamas, y luego la comisaria de la que salían lenguas de fuego por todas las ventanas. Y pensar que acababa de hacer pintar todas las paredes interiores. Alguien estaba junto a él. Arrodillado. Una mujer. Una mujer vieja. ¿Puedo ayudarle en algo? Le preguntó amablemente. Eres una buena vieja, pensó. A pesar de toda esta sangre te acercaste a mí. No. No, gracias, dijo con una voz que sonaba distante. No creo que pueda hacer nada por mí. A menos. ¿Sabe usted si lo herí? ¿Está muerto? Me parece que cayó, dijo ella. Yo vivo en la otra casa más abajo. Al lado de la comisaría. No estoy muy segura de lo que pasó. Bueno, dijo él. Mi casa está en llamas. Creo que alguien de esta casa resultó herido. ¿Quiere que le traiga una manta? ¿Un poco de agua? Tiene los labios resecos. ¿Están resecos? No. No, gracias. Era fascinante oír tan lejos su voz y tan cerca la de ella, retumbando en sus tímpanos y las sirenas, o, las sirenas, aullando cada vez más fuerte en el centro de su cabeza. Todo parecía invertido, él afuera y los de afuera dentro de él. Fascinante. Tenía que contárselo. Merecía saberlo. Pero cuando la miró se encontró con que había desaparecido, y tuvo la sensación de haber estado con un fantasma. ¿Qué clase de síntoma sería el no haberse dado cuenta de que se había ido? Las sirenas. Demasiado fuertes. Como cuchillos que se incrustaban en su cerebro. Alzó la cabeza y miró entre las llamas, hacia el final de la plaza. Vio varios coches patrulla que doblaban una esquina, dirigiéndose a toda velocidad hacia donde él estaba, con las señales luminosas girando rápidamente. Contó 6. Nunca había visto algo con tanta nitidez, todos los detalles enfocados con gran precisión, especialmente el color de las luces, alternando rápida e intermitentemente el rojo, los faros delanteros permanentemente amarillos, y los hombres que se veían detrás del parabrisas, teñidos de naranja por el reflejo de las llamas. La visión fue demasiado intensa. La calle comenzó a vueltas y tuvo que cerrar los ojos para no marearse. Era justo lo que le faltaba. Vomitar y destrozar aún más el estómago, y tal vez, morir allí mismo, antes de poder averiguar cómo terminaría todo. Fue un milagro que no se hubiera mareado todavía. Hacía rato que debía haber empezado a vomitar. Aguanta. Eso era todo lo que podía hacer. Si había de morir, y tenía la certeza de que eso era lo que iba a pasar, no podía permitir que la muerte se adueñara ya de él. Tenía que esperar hasta el final. Oyó el chirrido de las gomas y cuando abrió nuevamente los ojos, vio los automóviles que frenaban abruptamente frente a la comisaría y los agentes que salían de los coches patrulla antes de que estos se detuvieran totalmente y cesara el ulular de las sirenas. Un policía señaló hacia adelante, hacia donde él estaba tirado, y todos echaron a correr por la calle flanqueada por ambos incendios, cubriéndose la cara por el calor que irradiaba el fuego, arrastrando los pies sobre el pavimento, y pudo advertir que Troutman formaba parte del grupo. Habían desenfundado las armas. Troutman tenía una escopeta corta y gruesa que debía haber sacado de uno de los coches. Descubrió que también Kern estaba entre ellos. Mientras corría, Kern le decía a uno de los agentes. Vuelve el auto. Solicita una ambulancia por la radio. Kern señalaba hacia una dirección y otra de la calle diciéndoles a los demás agentes. Saquen a esa gente de aquí. Háganlos retroceder. ¿Qué gente? No entendía lo que quería decir. Miró a su alrededor y comprobó que habían aparecido numerosas personas. Su aparición súbita lo sorprendió. Estaban observando los incendios. Sus caras parecían algo raras. Se acercaron a él, lo miraron con sus ojos relucientes y sus cuerpos bien tiesos y él alzó las manos para ahuyentarlos, presa de un miedo irracional, listo para gritar. Todavía no. Pero los agentes se aproximaron, impidiéndoles avanzar, formando un cordón a su alrededor. El muchacho, dijo. No hable, le dijo Kern. Creo que lo herí. Dijo con gran tranquilidad. Hizo un esfuerzo para concentrarse e imaginarse que él era el muchacho. Sí. Lo herí. Necesita todas sus fuerzas. No hable. El médico está en camino. Hubiéramos llegado antes, pero tuvimos que hacer un rodeo por los incendios en él, escúcheme. Tranquilícese. Ha hecho todo lo que ha podido. Deje que nosotros nos hagamos cargo ahora. Pero tengo que decirles dónde está. Aquí. Gritó una mujer desde el jardín de adelante de la casa. Aquí atrás. Traigan un médico. Ustedes ocho vengan conmigo, dijo Kern. Desparramense. La mitad por ese lado de la casa y la otra mitad por este otro. Tengan cuidado. Los demás ayuden a desalojar de aquí a esta gente. Pero el muchacho no está allí. Demasiado tarde. Kern y sus hombres habían desaparecido. No está allí, se repitió a sí mismo. Kern. ¿Qué demonios le pasa que no puede escuchar lo que le digo? Había sido una suerte, con todo, no haber esperado esa primera tarde hasta que Kern fuera a ayudarlo, reflexionó. Si Kern se hubiera unido a ellos, la confusión habría sido mayor aún, y los hombres que acompañaban a Kern habrían muerto junto con los otros de su grupo. Trautman no había hablado todavía. Los pocos policías que quedaban allí trataban de evitar mirar toda esa sangre. Pero él no. No, usted no, Trautman. A usted no le asusta en absoluto la sangre. Está acostumbrado a ella. Trautman no contestó, se limitó a seguir mirándolo. Un agente dijo. Tal vez Kern tiene razón. Quizás sería mejor que tratara de no hablar. Claro, eso es lo que le dije a Orval cuando cayó herido. Pero él no quería morir sin hablar antes y yo tampoco. Eh, Trautman, lo logré. Dije que lo lograría, ¿verdad? Y así lo hice. ¿Qué es lo que dice? Inquirió el mismo policía. No entiendo nada. Míralo. Mira sus ojos, dijo otro agente. Se ha vuelto loco. Trautman, que seguía mirando fijamente a Teasle, les hizo un gesto para que se callaran. Le dije que sería más listo que él, ¿no es así? Su voz se asemejaba a la de un chico victorioso. No le gustó mucho como sonaba, pero no podía dejar de decirlo. Había algo dentro de él que le impulsaba a sacar ese secreto a la luz. Estaba allí, en ese lado del porche, y yo estaba en la casa siguiente al porche y sabía que estaba esperándome. Su escuela lo adiestró muy bien, Trautman. Hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer y por eso yo me adelanté a él. Le picaba la herida, se rascó y comenzó a salir más sangre y él no podía dejar de asombrarse, cada minuto que pasaba, de poder seguir hablando así. Debería estar jadeando, luchando por poder emitir cada palabra y sin embargo éstas brotaban con una fluidez sorprendente, como una cinta que se desenrosca. Yo asumí su personalidad. ¿Comprende? He pensado tanto en él que puedo saber qué es lo que está haciendo. Y en ese momento, en que los dos estábamos escondidos detrás de los porches, me puse a pensar en lo que él haría y de repente me di cuenta de lo que estaba pensando. Que yo no me acercaría por el lado de la calle porque estaba iluminada por la luz de los incendios, que me acercaría por atrás, por el patio de atrás y entre los árboles. Entre los árboles, Troutman. ¿Se da cuenta? Su escuela lo adiestró para la lucha de guerrillas en las montañas, por eso apuntó instintivamente hacia los árboles y el pasto y los arbustos de ahí atrás. Y por mi parte, después de lo que me hizo en las montañas, no pensaba bajo ningún concepto volver a pelear contra él en su terreno. En mi terreno. ¿Recuerda que se lo dije antes? Mi ciudad. Y si debía morir, moriría en una de mis calles, junto a mis casas, bajo la luz de las llamas que destruían mi oficina. Y así lo hice. Fui más listo que él, Troutman. Le pegué un tiro en el pecho. Troutman seguía sin hablar. Lo miró un rato antes de indicar la herida de su estómago. Esto. ¿Esto es lo que señala? Ya se lo dije. Su escuela lo entrenó muy bien, Dios mío, qué reflejos. Una terrible explosión se oyó a lo lejos, por encima del rugido del fuego de los incendios, iluminando toda esa parte del cielo. El eco retumbó por toda la ciudad. Demasiado pronto. Sucedió demasiado pronto, dijo el primer agente con disgusto. Demasiado pronto para qué. Kern apareció en el exterior de la casa, bajando por la pendiente de césped hasta llegar a la acera. No está allí. Lo sé. Es lo que traté de decirle. Hirió a un tipo en el hombro. Por esa razón chillaba la mujer. Mis hombres están buscando sus huellas. Están siguiendo un rastro de sangre. Se interrumpió y comenzó a observar las oleadas de luz que iluminaban el costado de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa explosión? Dijo Teasle. Dios, dudo de que hayan tenido tiempo. ¿Tiempo para qué? Las gasolineras. Prendió fuego a dos de ellas. Oímos por la radio que los bomberos ya habían llegado allí. Los surtidores y el edificio principal están ardiendo, por eso no pudieron entrar para cerrar el paso del combustible. Pensaron en cortar la electricidad en toda esa parte de la ciudad, pero luego se dieron cuenta de que si los surtidores dejaban de funcionar, la presión absorbería el fuego hasta los depósitos subterráneos y toda la manzana volaría por el aire. Llamé a un escuadrón de mis hombres para que les ayudaran a evacuar la gente. Uno de los incendios se había extendido a un grupo de casas. Dios mío, espero que hayan tenido tiempo de salir antes de que explotara, y todavía falta otra. Solo Dios sabe cuántos más morirán antes de que esto termine. Se oyó un grito del otro lado de la casa. Se metió en el campo de juegos de al lado. Está bien, pero no es necesario gritar tan fuerte como para que se entere de que estamos persiguiéndolo. No se preocupe, dijo Teasle. No está en el campo de juego. No puede saberlo. Hace mucho rato ya que está tirado aquí. Puede haberse dirigido a cualquier parte. No, tiene que ponerse en su lugar. Tiene que pensar como si fuera él. Se arrastró a través del campo de juego y atravesó el cerco, y ahora está entre las zarzamoras salvajes, entre las zarzas. Yo me libré de él escapando entre unas zarzas semejantes, y ahora él intenta hacer lo mismo, pero está muy mal herido. No se imagina el dolor que siente en el pecho. Por allí hay una casilla de madera construida por unos chicos y está arrastrándose en esa dirección. Kern frunció el ceño y lanzó una mirada interrogadora a Trautman y los dos policías. ¿Qué le pasó mientras yo me fui? ¿Qué sucedió? El primer agente meneó la cabeza sospechosamente. Cree ser el muchacho. ¿Qué dices? Ha perdido la razón, dijo el otro. Quédense los dos y vigílenlo. No quiero que se mueva, dijo Kern. Se arrodilló al lado de Teasle. Espere hasta que llegue el médico. No tardará mucho. Se lo prometo. No importa. Trate de hacerlo. Por favor. Sonaron unas campanas, otras sirenas y dos enormes autobombas avanzaron junto a la plaza y se detuvieron pesadamente al llegar a donde estaban los coches patrulla. Bomberos vestidos con sus trajes de goma saltaron presurosos en búsqueda de los implementos necesarios para abrir las bocas de incendio y comenzaron a desenrollar las banderas. Se oyó otro grito proveniente del costado de la casa. Cruzó el campo de juegos. Hay un reguero de sangre de un extremo al otro. En el otro lado hay un terreno cubierto con zarzas. Te dije que no gritaras. Se inclinó luego hacia la acera donde yacía Teasle y le dijo. Está bien, lo buscaremos donde usted nos indicó. Veremos si es cierto que sabe dónde está. Espere. Se nos va a escapar. Tengo que irme. No. Espere. Tiene que prometérmelo. Ya lo hice. El médico está en camino. Se lo prometo. No, eso no. Otra cosa. Tiene que prometérmelo. Cuando lo encuentre debe dejarme estar presente durante el final. Tengo derecho a ello. He sufrido demasiado como para no presenciar ahora el fin. ¿Tanto lo odia? Yo no lo odio. Usted no me comprende. Él lo quiere así. Él quiere que yo esté allí. Dios, Kern miró aturdido a Trautman y a los otros. Dios mío. Disparé contra él e inmediatamente dejé de odiarlo. Me daba lástima solamente. Por supuesto. No, no sentía lástima porque él me hubiera herido también. Lo mismo da a que me hiriera o no. De todos modos hubiera sentido lástima. Tiene que prometerme que me dejará estar presente durante el final. Se lo debo a él. Tengo que estar con él cuando llegue el fin. Dios mío. Prométamelo. Está bien. No me mienta. Sé que está pensando que estoy tan malherido que no me pueden llevar hasta allí. No estoy mintiendo, dijo Kern. Tengo que irme. Se puso de pie, hizo señas a sus hombres que lo esperaban a un costado de la casa, se acercaron a donde él estaba y luego se desplegaron, avanzando nerviosamente por la calle en dirección al campo de juegos y al terreno contiguo. Todos menos Trautman. No, usted no, Trautman, dijo Teasle. Usted no quiere tomar parte en ello, ¿verdad? ¿Pero no le parece que debería ver lo que pasa? ¿No le parece que debería ir allí para ver cómo se desenvuelve en el último momento? Trautman habló por fin con una voz tan seca como debería estar la madera del Palacio de Justicia al convertirse en pasto de las llamas. ¿Cómo se siente? No siento absolutamente nada. No. Estoy equivocado una vez más. El cemento es muy suave. Oh. Otra tremenda explosión iluminó el cielo detrás de ellos. Trautman se quedó mirándolo estúpidamente. La segunda estación de servicio. Anote otro punto a favor de su muchacho, dijo Teasle. Dios mío. Su escuela lo entrenó requete bien. No hay vuelta que darle. Trautman contempló a los bomberos que luchaban contra las llamas del Palacio de Justicia y la comisaría, miró la herida desgarrante en el estómago de Teasle y sus ojos relampaguearon. Accionó su escopeta a repetición para introducir un cartucho en la recámara antes de atravesar el césped en dirección a la casa. ¿Para qué ha hecho eso? Dijo Teasle. Pero ya sabía el motivo. Espere. No obtuvo respuesta. La espalda de Trautman se alejaba entre el reflejo de las llamas rumbo a las escasas sombras que aún quedaban al costado de la casa. Espere, dijo Teasle con una voz en la que se reflejaba el pánico. No puede hacer eso. Exclamó. No le corresponde a usted. Trautman desapareció igual que Kern. Espere, caramba. Gritó Teasle. Rodó hacia un lado sobre su barriga acerrándose a la acera. Tengo que estar allí. Debo hacerlo yo. Consiguió arrodillarse apoyándose sobre las manos, tosiendo y chorreando sangre sobre la acera. Los dos policías lo agarraron y lo obligaron a acostarse. Tiene que descansar, dijo el primero. Tómelo con calma. Déjenme en paz. Lo digo en serio. Luchaban para sujetarlo, mientras se debatía contra ellos. Me corresponde a mí. Yo fui el que empecé todo esto. Será mejor que lo dejemos ir. Se va a abrir por la mitad si sigue luchando contra nosotros. Mira las manchas de sangre que tengo. ¿Crees que todavía le queda mucha más? Suficiente, pensaba Teasle. Suficiente. Se puso nuevamente de rodillas apoyándose en las manos, dobló una pierna, luego la otra tratando de levantarse. Sentía el gusto salado de la sangre en la boca. Yo empecé todo esto, Trautman, pensaba para sus adentros. Él me pertenece. No es tuyo. Él quiere que sea yo. Hizo un esfuerzo y logró ponerse de pie, dio un paso, se inclinó hacia un costado y luchó por mantener el equilibrio. Tenía la plena seguridad de que nunca más lograría levantarse si se caía. Tenía que mantenerse firme, balanceándose mientras avanzaba por la hierba hacia la casa. Yo sé lo que te digo, Trautman, pensaba. Él quiere que sea yo. Tú no. Yo.